Hola, soy M.B.R.A.D. y ahorita voy a jugar el querido y famoso SAUJAMP El segundo episodio después de un mes, hago el segundo episodio Vaya, me trabé Bueno, ok, vamos a jugar... Ah, claro, borré los datos, soy tonto Bueno, voy a jugar el primero, ¿por qué? Porque se me apetece, ¿o qué? Mentira, no Es que quiero recordar que este nivel no logré ganarlo No logré ganarlo porque si no... Esta canción es bien poderosa La canción de DJ V Que no me acuerdo como se llama Tecno reactor ¡No! ¡Ay, no! Quiero ver anuncio, quiero ver anuncio, quiero ver anuncio Tengo que esperar 26 segundos para que acabe el anuncio, no puede ser Ya, espero que termine el anuncio, ok Ese es Lord's Mobile Play... Lord's Mobile, ¿ese? ¿Ese es ese? ¿Ese es ese jueguito? Creo que, bueno, me interesa jugarlo, pero ahorita... ¡Oh, sí! Lord's Mobile Play Now, bueno Quiero jugar de vuelta Es que, en serio, me encanta esta parte Y me encanta ¡Uh, coordina! Claro, el nivel está coordinado con la canción Me dio 10 checkpoints ¡Qué locura! Me dio 10 checkpoints ¡No! ¡Soy tonto! ¡Soy tonto! ¿Cómo puedo perder esa parte? ¿Cómo puedo perder esa parte? ¡Sí, es súper fácil! Ya, deja de perder esa parte Deja de perder esa parte ¡Súper fácil! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Mmm! La hitbox ¡Pam, pam! La hitbox me ayudó bastante No te emociones Llega a más del 50 Ese es tu último récord Bueno, tengo checkpoint Estoy tonto Ok Es que estoy inspirado, no sé Es que, ¿cómo puedes llegar tan lejos? O sea, para mí es muy lejos Pero para muchos jugadores que ya son Mejores en que me digas Pues entonces para ellos Es nada más bien poquito Pero para mí es mucho ¡No! ¡Uf! ¡No! Soy tonto Soy super mega hiper distraído ¿Cómo pudiste perder esa parte? Es super fácil Bueno, para muchos jugadores Pero para mí no es fácil Para mí no es mucho mejor Y para mí no es mucho mejor Y para mí no es mucho mejor Y para mí no es mucho Gracias por ver Música no no y de vuelta a no tengo tres intentos nada más no falles en estas tres in en estas digo en estos tres intentos uff 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 esta ligando lagos no ok otra vez la el ufo otra vez el ufo uy no casi pierdo estoy super mega poderoso este día oh que rol no tengo dos intentos tengo dos intentos no no eso es malo me falta poco tiempo me falta pocos y pocos para que así pueda ganar el nivel no eso es malo por favor ok tengo las alitas las alitas que fueron las cuales fueron perdidas en kiometri dash un intento tienes solo un intento si fallas este intento tengo que ver otro anuncio de 30 horas lo de 30 de un mes tengo que ver un anuncio de un anuncio que dura un mes nooo que ay no cero intentos cero intentos espero espero que en esta sea la buena espero que esta sea la buena ay no 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 seas malo ay no lo puedo ver no 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 seas malo no no que malos no 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 seas malo ya no puedo ver ni siquiera anuncio ni siquiera nada tengo que seguirlo a pie si Gracias por ver el video. 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 No, estaba tan cerca de llegar tan lejos y no puedo ni siquiera con video. Gracias por ver el video. Y lo hago y no con cualquier cosa, sino con la característica de mi... Perdí los datos. ¡Chao!